En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Hay de los pastores que pierden y dispersan las ovejas de mi majada, oráculo del Señor. Déjenme ver que esté correcto. Jeremías, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Palabra que fue dirigida a Jeremías acerca del pueblo de Judá, el año cuarto de Yoyaquín, hijo de Josías, rey de Judá, que es el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías la comunicó a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndoles, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, esto es durante 23 años, se me viene dirigiendo la palabra del Señor. Vamos a poner una pausa, 23 años, le está hablando Dios, nuestro Señor, a Jeremías por 23 años. 23 años la relación que tiene, que le está dirigiendo. La existencia de un profeta es anunciar, no nada más señalar lo que está mal, sino la gracia de Dios. Eso es fundamental, ¿verdad? Si es solamente la desgracia, pues somos apocalípticos. Si Dios quiere mostrarnos que hay un camino mejor que el apocalipsis que ya estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, durante 23 años, dice, les he ido hablando continuamente, pero no me han escuchado. El Señor les envió continuamente a sus siervos, los profetas, pero no escucharon ni prestaron atención para escuchar. Cuando les decían, conviértanse cada uno de su mal camino y de la maldad de sus obras y habitarán en la tierra que se les dio el Señor a ustedes y a sus padres por los siglos de los siglos. No anden tras otros dioses dándole culto y postrándose ante ellos y no me enrojezcan con las obras de sus manos ni les, no les haré daño, pero no me escucharon. Oráculo del Señor. Antes bien, me enojaron con las obras de sus manos para desgracia suya. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos, puesto que no me escucharon mis palabras, yo envío a buscar a otras gentes del norte. Y aquí les da la explicación, lo que le sucede al pueblo hebreo de no escuchar. O sea, Dios siempre nos habla. Hay veces nosotros pensamos que no es cierto que se comunica con nosotros. Sí, Dios siempre nos está hablando a través de su palabra, nos dice. Porque una de las cosas más fascinantes de cuando leemos la palabra de Dios es que está viva, es actual. Nosotros podemos aplicar inmediatamente que Dios nos está hablando. ¿Por medio de qué? Por medio del sufrimiento de tanta injusticia que vivimos, de la opresión de tanta gente poderosa, de los ricos, de los abusos a las mujeres, de los abusos a los niños, de la desatención a los jóvenes, de la falta de apoyo a los matrimonios en este mundo, de tantas cosas, de la destrucción que estamos haciendo de la naturaleza, cuando nos dice desde el libro del Génesis que nosotros somos mayordomos, que nosotros debemos de haberla cuidado. Hace miles de años que el Señor nos está hablando. ¿No es actual? Vean lo que está pasando. Siempre ha pasado. Entonces no podemos decir, es que Dios a nosotros no nos avisó, no nos mandó profetas. Claro que sí nos mandó profetas. Nos mandó al profeta de los profetas a Jesucristo y tampoco lo escuchamos, tampoco le pusimos atención. Es irrelevante Jesús ahora para todos o para muchas personas. A nosotros no lo es. En el capítulo 26 dice, El principio del reinado de Yoyaquín, hijo de Josías, rey de Judá, fue dirigida esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor. Ponte en el atrio del templo del Señor y día cuantos vengan de las ciudades de Judá, adorar en el templo del Señor. Todas las palabras que te he ordenado hablarles. No omitirás una sola palabra. A ver si escuchan y cada uno se convierte de su mala conducta. Yo me arrepiento del mal que pienso hacerles a causa de la malicia de sus obras. Les dirás, esto dice el Señor. Si no me obedecen andando según la ley que les he propuesto, escuchando la palabra de mis siervos, los profetas que les he enviado, de continuo y que no han escuchado, yo trataré a esta casa como asilo. Y haré que esta ciudad sea ejemplo de maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes y los profetas y el pueblo entero oyeron a Jeremías y pronunciar todas las palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías terminó de pronunciar cuanto el Señor les había ordenado a decir todo el pueblo, lo prendieron los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero mientras gritaban. Vas a morir porque has profetizado en nombre del Señor diciendo este templo va a ser lo mismo que Silo y que esta ciudad quedará desolada y sin ningún habitante. Que es lo que sucede, ¿verdad? Si tú ahora profetizas y vas a hablarles ahí al centro de tu ciudad, ¿verdad? Este, sobre todo las ciudades grandes, aquí el centro de la ciudad, tú estás profetizando y empiezas a decir, todas las mujeres que aborten van a ser condenadas. Todas las personas con desviaciones sexuales van a ser condenadas. Todos los abusadores van a ser condenados. Todos estos van a ser con... ¿Qué, qué, qué, qué pasaría? Si yo voy ahí, me agarran y me linchan, si no llega la policía, pero me linchan. Pues nada extraño es esto que sucedió. Él estaba en el templo, a un lado de ahí, a la puerta del templo. Y los mismos sacerdotes son los que hacen esto. Instan a que esto suceda. Y luego dice... Cuando los nobles de Judá se enteraron de estas cosas, subieron desde la casa del rey al templo del Señor y tomaron asiento a la entrada de la puerta nueva del templo del Señor. Entonces los sacerdotes y los profetas se dirigieron a los nobles y a todo el pueblo diciéndoles Sentencia de muerte para este hombre, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ha escuchado con sus oídos. Jeremia respondió a todos los nobles y el pueblo entero. El Señor me ha enviado a profetizar sobre este templo y sobre esta ciudad todas las palabras que han oído. Ahora rectifiquen sus caminos y sus obras y escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha dicho contra ustedes. En cuanto a mí, en sus manos me tienen. Hagan de mí lo que les parezca bueno y recto a sus ojos. Sin embargo, han de saber que si ustedes me dan muerte, echarán sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque en verdad el Señor me envió a ustedes para decir en sus oídos todas estas palabras. Entonces los nobles del pueblo entero dijeron a los sacerdotes y los profetas, este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Y se levantaron también algunos hombres entre los ancianos del país y se dirigieron a toda la asamblea del pueblo diciendo que ahí es otra explicación. Bueno, pues vamos a continuar mañana qué es lo que sucede con esto del profeta Jeremías, ¿verdad? Con esto tan duro para él. Es uno de los profetas que tiene un sufrimiento, 23 años, hablándoles a las personas y sintiendo ese rechazo. Necesitaba estar muy ungido del Señor para poder soportar tanto desprecio y tanto rechazo, sobre todo en las autoridades religiosas, ¿verdad? En el libro de sabiduría, capítulo 15, dice Pero tú, Dios nuestro, eres buen y fiel, muy paciente y gobiernas todos con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos, pues reconocemos tu poder. Y no pecaremos porque reconocemos pertenecer. Y la carta a los gálatas, capítulo 3, de San Pablo, dice Oh, gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes que han tenido ante sus ojos a Jesucristo en la cruz? Solo quiero saber de ustedes esto. ¿Han recibido el Espíritu por las obras de la ley o por la obediencia a la fe? ¿Tan insensatos son? ¿Han empezado con el Espíritu y acaban ahora en la carne? Este, sigue esta confrontación, estas cartas, este, de mucho aprendizaje para ellos. Pero de exhortación también. Y de ayudarlos a comprender, a desmenuzar el entendimiento de la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, que es la ley o la justificación, ¿verdad? Es una controversia fuertísima en estos, en esta comunidad, este, la ley, este, justifica o no justifica, ¿verdad? Las leyes, ¿para qué sirven las leyes? Simplemente las leyes sirven para un orden, ¿verdad? Pero todos nosotros somos justificados por Cristo, ¿verdad? La justificación de nuestros pecados y sin haber hecho nada. Siempre es importante recordar que es algo gratuito de Dios. Todas sus promesas son, no está pidiéndonos nada a cambio, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Pues, bueno, en este tiempo que vivimos, sí, estamos llegando casi 270 días de la Sagrada Escritura. Estamos ya menos de 100 días. Quiero seguirlos invitando y animarse a terminar este curso, ¿verdad? Que vamos a terminar en la tercera semana del mes de septiembre. Ojalá y nos demos la oportunidad de terminarlo, de concluir, ¿verdad? Y invitarlos, el próximo lunes nos vamos a reunir a las 7 de la noche. Vamos a convivir, a platicar acerca de qué piensan de la última semana. O sea, de esta semana vamos a platicar un resumen de todo. Pues que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.